Música Así que trasladarles las disculpas por las horas que al final pues hemos tenido algunos problemillas esta mañana y se ha retrasado la comparecencia. Bien, en otra videoconferencia nos están acompañando, bueno, hay logres centrales de las cámaras, pues personal tanto de Telefónica como del Distrito Digital y también como de Inesco. De Inesco nos acompaña a Paqui, del Distrito Digital nos acompaña a Rufino y también desde Telefónica nos acompaña a Jorge. Además, pues del concejal de modalización Jesús Selliers, que nos acompaña en la comparecencia de hoy. Bien, el motivo de la comparecencia es para presentarles una alianza que hemos conformado estas cuatro instituciones para, bueno, pues concursar en el Intelligent Cities Challenge, que es una especie de concurso a nivel europeo que en base al proyecto que presentas de Smart City y en base al proyecto de, bueno, de convertir en este caso la ciudadela en una ciudad digital que vaya alineada con los retos de la Agenda 2030 y el European Green Deal, pues bueno, vamos a concursar, hemos hecho esta alianza para ir conjuntamente tanto el sector privado como el sector público. En ese concurso en el que ya está registrada nuestra candidata con esta alianza de las diferentes instituciones, pues si finalmente lo ganásemos, si finalmente nos eligieran, pues bueno, hay unas condiciones para el tratamiento y el asesoramiento para convertir a Elda en una Smart City y tener las posibilidades de acceder a fondos europeos, de acceder a las estrategias europeas de financiación en cuanto a la digitalización, a la economía verde, a la tecnologización, a la industria 4.0, etcétera, pues óptimas porque evidentemente sería de alguna forma unas, en este caso serán 50 ciudades o 50 alianzas o 50 consorcios, así decirlo, que estarían asesorados permanentemente por la Unión y accediendo, pues con unas condiciones de asesoramiento óptimas o mejores que lo pudieran hacer otros municipios. También eso haría participar en convenciones comunitarias con las 50 ciudades elegidas y también pues diferentes herramientas para facilitar el acceso a facilitadores, de acceso a inversión, de acceso a dinamización de proyectos, dinamización de ese desarrollo de las Smart City a través, como decían, de convenciones de las herramientas online, al igual que el asesoramiento para conformar consorcios a nivel europeo con otras alianzas europeas en otros espacios, no solamente a nivel municipal, sino también en otros objetivos y en otras cuestiones que nos quiere plantear la propia Comisión Europea. Bueno, yo creo que esto es un mensaje de que, bueno, pues la ciudad en la quiere participar, quiere ser una Smart City, se ha puesto como objetivo desarrollar ser una Smart City, concursamos en esta idea, bueno, tanto si somos elegidos como si no, vamos a seguir trabajando en esta línea. También esta preparación al Challenge, pues nos ha permitido generar una alianza con tres instituciones muy prestigiosas y que están en el día a día y en la punta de lanza de la tecnologización, con lo cual para nosotros ya también es un avance que nos puede venir bien para trabajar en el futuro esas alianzas y, bueno, pues creo que quedan claras con esta presentación de hoy, queda clara la apuesta por parte del gobierno local, tanto de la tecnologización, la digitalización, el llegar a ser una Smart City y el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, que son fundamentales para entrar dentro de este club, si me lo permiten, de las ciudades europeas que están apostando por esta digitalización. Con lo cual, pues yo lo voy a dejar aquí y, bueno, pues ahora sí que no sé de qué forma van a poder entrar los compañeros, que tanto Paki, Rufino y Jorge, que pueden comentar alguna cosa. A ver. Ábrele a ellos. A ver. Ahora, lo tenéis abierto todos el micro. ¿Quién empieza? No se oye. Jorge, ¿empiezas tú? Jorge, ¿empiezas tú? Perfecto. Adelante, buenos días. Disculpad lo de las horas. No me hacía nada, no me hacía nada. No me hacía nada, no me hacía nada. Pues la verdad es que en Telefónica estamos intentados de sumarnos al reto de EIDATI en el 2022, como a subir del editamiento. Y en esta iniciativa propuesta por la Comisión Europea. La verdad es que pongamos este reto con gran ilusión, para intentar ayudar en lo posible, con la experiencia previa, a EIDATI en que se construya un micro, un referente como Martín. Vamos a poner toda la ilusión y el empeño para que así sea. Y acá lo comentaba también con el resto de socios, que creo que es una asociación muy interesante y con la que se van a hacer cosas muy interesantes. Gracias. Muy bien, pues, Paki, por ejemplo. Vale, pues, igualmente, es un placer colaborar con el ayuntamiento de EIDATI en este reto que nos plantea la Comisión Europea para convertir en la humanidad inteligente. Y sobre todo, bueno, es nuestra contribución y la dirigida a la industria del captado, que es nuestra misión como monstruo tecnológico, y para tratar de convertirla en una industria moderna, eficiente en el uso de los socios y cognitiva. Sobre todo a través de la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Estaré mucho encantado de contribuir a este reto. Muy bien, gracias, Paki. Y Rufino. Hola Rubén, buenos días. Hola, buenos días. Muy fuerte, Jesús, bien, también a la gente de la gente de Jónica, por estar participando con la gente de la red, que propone el ayuntamiento de esta parte de los vecinos, pero nosotros, como institucional, no podíamos quedarnos al margen. Tenemos que decir que el ayuntamiento de Eldaya es como parte de mi ciudad, es importante convenio, estimado, para que se quede la misma opción. Y bueno, pues cuando nos posiciona la idea de formar parte de los vecinos, como nosotros, como lo que ahora es el mismo, que se quede la misma, que se quede la misma, que se quede la misma. Es un consejo que tiene Eldaya para sus ciudadanos, como el Barsity, y lo que es un compromiso de calidad que mejore la... Yo creo que tiene un gran patrimonio, un gran sector industrial, un gran sector de cargados, un gran estudio, una gran cultura, y si entre todos podemos distribuir el sistema de... Claro, que ahora, un poco además de un trabajo de esta empresa, que está preparada, con los colaboradores para dar soporte técnico y de herramientas para que se quede la misma, porque para que se quede la misma, y por el Instagram, que se quede la misma, y por el Instagram, Muy bien, gracias Rufino. No sé si tenemos aquí en la... No los veis, perdonad, pero están aquí los compañeros de la prensa, está el Valle de Elda, está también la cadena SER, también tenemos a la prensa en otro Zoom, están participando Tele Elda, también Agora, y también está el comarcal. No sé si tienes alguna pregunta, Marta, sí, claro. El comité es, bueno, aplicar todo el desarrollo de la tecnología y de la digitalización al servicio público en la gestión de una ciudad. Es, pues, todo lo que... todas las herramientas que podemos tener a nivel tecnológico que estén aplicadas de alguna forma al servicio público. por ejemplo, el haber puesto recientemente la cita previa a través online del ayuntamiento es una herramienta que nos da la digitalización para, bueno, pues, incorporarla, ¿no? Creo que la Smart City de Elda tiene que ir enfocada, pues, con una parte fundamental, como decíamos, con el scope, que esté relacionado con todo el conocimiento que tienen ellos en el calzado. Todos los avances que están habiendo en la industria 4.0 en la... en el marketing online, bueno, todo lo que conlleva una industria de la moda que es importantísimo esa sabiduría porque también es la base del empleo y la base de la economía de la propia ciudad, pero también, evidentemente, con partners como en este caso Telefónica y también como Distrito Digital, entra un poco más la parte pública, por así decirlo, ¿no? Telefónica, que es una empresa de telecomunicaciones, pues, líder en el mundo que nos puede ayudar a, bueno, pues, a todos los retos que tenemos en el futuro tanto a nivel de imaginaros control de tráfico, iluminación, inteligencia artificial, aplicaciones, bueno, un universo amplísimo que, además, el propio reto que hay en estos días del 5G, pues, una operadora del carácter mundial como es Telefónica, yo creo, y será así, que será de los primeros que estén afrontando el 5G, con lo cual, esas herramientas del Internet de las Cosas también se podrán aplicar a nivel de la localidad y luego, pues, evidentemente, la cola, por así decirlo, que va trasladando el distrito digital en la provincia de Alicante es fundamental, ¿no? Hay más de 150 empresas instaladas en el entorno del distrito digital de miles de materias y de cuestiones a las que se dedican y es una facilidad para todos los retos que quiera ELDA desarrollar en la digitalización pues sean más fáciles de encontrar ese partenariado y esa dinámica porque al final aquí, en esta nueva, en nuestros nuevos retos de la Smart City hay mucha colaboración y mucho cooperativismo, por así decirlo, ¿no? Porque no hay una definición cerrada de lo que es una Smart City. Tienes que indicar un camino, nuestro camino tiene un tronco importante que es el industrial por el efecto que tiene en el empleo en nuestra ciudad, pero en ese sentido también tiene que haber más dinámicas, bueno, como dicen la gente del sector, aceleradoras para que nos ayude también a la ciudad a entrar en ese espíritu de Smart City. ¿Son 50 ciudades de Europa? De Europa, de toda Europa. El Challenge se cerró el día 29 de mayo. Nosotros presentamos nuestro proyecto con los tres socios que hoy nos acompañan y ahora tendrán que decidir qué 50 ciudades finalmente entran a formar parte de esta elección. ¿Cuándo os abréis? Pues no tengo ni idea. Mitad de junio aproximadamente me están chivando. Gracias.